Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, estamos live, Tiago, estamos live, tu sabes que estamos live, no se me va a ver bien aquí, bro, pero cuando va a ser de día me va a saber bien, bro, ya se, pero estamos, estamos live, si, Tiago, primer día en Nueva York, bro, primer día en Nueva York, pero creo que estamos en 1899, bro, así, así está más Nueva York que en 1899, what the fuck, si. Yes, sir. Vamos, estamos live, estamos live, שמ�em, que decís, que decís, que decís, que decís, que decís, te mo que mandar eso en el tweet, bro, chica, mira, así la humanity en 1899, bro, con los caballos, bueno, no sé si han hecho este juego en Nueva York, bro, pero sabéis que somos de New York tantas tantas obras que se han hecho no hay nada que puedes hacer vamos a hacer algo en New York y de Hardy vamos a hacer algo en New York y de Hardy y es de Fortnite eh Tiago no te ven los directores de Fortnite ¿Por qué no te veo? estás loco WTF ya hay coches ya había coches en 1830 eso ¿Qué es para los coches? WTF vamos a entrar WTF 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 wow wow que no se la que me ha robado, que no se la que me ha robado este chaval bro que no se la que me ha robado este niño que no se la que me ha robado este peke bro, si no me voy a enfadar shut the fuck up oh la iglesia que bonita iglesia que bonita iglesia what the fuck no 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 que? todo mi dinero todo mi dinero chaval what the fuck what the fuck corre vamos 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 ese niño le voy a matar le voy a matar voy a matar a este peke bro este niño les voy a matar bro no no me gusta matar niños por eso los niños estan muertos corre el caballo no no he no 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 Oh shit 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 Corre alta, corre What the fuck Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Corre. Old man, old man chupú. What the fuck? Nananananananananananana. What the fuck, village idiot? Nana, ya me han hecho enfadada, bro. Me ha llamado el tonto del pueblo. What the fuck? What the fuck? Corre, village idiot. Me ha llamado tonto del pueblo. No, no, que le dispara y chao. Le voy a disparar, le voy a disparar. Le voy a disparar, le voy a disparar. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Le quiero apuntar por el niño, no quiero comprar nada. Está cerrado, no está aquí dentro. No está aquí dentro, no le quiero insultar porque estoy en stream. Porque estoy en stream chat, hay niños en el stream, no quiero decir parabrotas. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Qué diablos? Ok, 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 ahí está, ahí está. Ahí está, WTF. ¡Corre el problema, corre! ¡Corre el problema! ¡WTF! Me ha llamado... Me ha llamado el... El eso en el pueblo, bro. Parece a alguien que viene del pueblo. Oh shit Oh shit O sea, está diciendo esto A veces, a veces esto O sea, parece la verdad para eso La forma que he vestido parece alguien de pueblo La forma que he vestido parece alguien de pueblo Mr. Bronte, he's got fine hair He's got a beautiful house And I am proud to work for him He's got 50 men, mister Why are you going to care a thing about you? I just want to speak with you I'm sure you do, mister You and them friends of yours Been asking about them all over town What the fuck I think here is Mr. Bronte Angelo I think here is He's got a big house on Flavian Street Opposite the park Hey, yo Now, get out of here Who is this guy talking about you? What the fuck? Why do you put F? Where do you go, Thiago? Why do you put F? Hey, D2 Baran Intenta, intenta, intenta las, los comandos A ver Hope este es un hospital Vamos a terminar con la misión Luego vamos a ver Lo que hay en la ciudad O sea, la ciudad No se ve nada mal, eh What the fuck? What the fuck? Yes, sir Where you been? Getting robbed, who by? Kids, bunch of children, yes, sir What the fuck is he? But I found Mr. Bronte Angelo Yes, sir Hey, hey, me Preguntale, perguntele O sea, como esos niños Se han dado cuenta Que vengo del pueblo Oh, el niño, el niño está con él El niño está con él El niño está con él Oh, ok, 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 ok I cannot decide which I like less The swamps or the city Both are full of parasites, reptiles and slime We're a long way each to land we know Far from real open country Yes, sir Yes, sir Good morning Que venden aquí Oh, carne Vamos a comprar algo Para que nos parezcamos Alguien de la ciudad Porque ya nos parecemos Alguien del pueblo ¿Por qué no puedo comprar esto? ¿Por qué no puedo comprar nada? Good morning, sir Bye All made to measure Ganse No sé Ch 我 no sé No sé No sé no sé cuando me gusta ver vamos con algo extra parece que esto te pondría as problem oh the mountain man voy a ver que puedo viajar más rápido con este cabello que tú o alguien puede con nada pero un hueso y un sábado. Es no sobre la velocidad, es sobre la tierra. ¿Dónde está la montaña bro? ¿Por qué no me lo puedo comprar? WTF? No me puedo comprar nada de este juego. Clothing. No me puedo comprar nada de este juego. No me puedo comprar nada de este juego. ¿Por qué hay muchos comandos? ¿Por qué hay muchos comandos? Espera, espera. Espera, vamos. ¿Qué hay aquí? Stranger. Photo Studio. Vamos a hacer unas fotos en la ciudad, a ver. Vamos a hacer unas fotos. Vamos a hacer unas fotos en la ciudad, a ver. Vamos a hacer unas fotos en la ciudad. Que no tengo fotos. Vamos a hacer unas fotos, luego vamos a... WTF? ¿Por qué todo el mundo me insulta? No, no, no. No, no... No, no, no. No, 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 no. Tengo que ir a, tengo que ir, tengo que ir a eso bro, tengo que ir a cambiar de ropa antes de hacer unas fotos, que vaya a cambiar de ropa antes de hacer unas fotos, que vaya a cambiar de ropa a ver, what the fuck, ok vamos a comer asi, what the fuck, oh y esta con el cigarillo, yes sir, vamos a cambiar, vamos a cambiar de soja, what the fuck, se puede cambiar el barga, se puede sonre, hey, yes sir, vamos a cambiar de ropa, vamos a cambiar de ropa, luego venimos, luego venimos a hacer mas fotos, hey, dios, le mato, le mato, no le mato, xd, nada, estoy seguido en la ciudad, no voy a buscar problema en la ciudad, yes sir, ya tengo mis fotos, que mas podemos hacer, tengo mis fotos, que mas podemos hacer a ver, que mas podemos hacer, que es lo que es esto, stranger, salón, vamos en el salón bro, vamos en el salón, vamos a hacer un corte de pelo, vamos a ver, no es si comprar ropa antes, no es si ir a comprar ropa, hey, dios, que aguantes bro, compro ropa o me corto el pelo antes, que aguantes, dios, que aguantes bro, compro ropa o me corto el pelo antes, yes sir, opa, ok, 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 vamos a comprar ropa antes, vamos a comprar ropa antes, donde esta la tienda, a ver, si, porque todo el mundo que me ve, todo el mundo me insulta bro, dice que parece alguien que sale del pueblo, vamos a comprar ropa antes, vamos a comprar ropa antes, Dr. Gunsmeath, General Storm, vamos a comprar ropa antes, Dominos, ok, Taylor, Baba, vamos a comprar ropa antes, A ver, xd has rocks, ha ven, vamos a comprar ropa, through theidet's Ok, aquí, aquí. Yes, sir. No hay tienda. Esta es una tienda, bro. Compran ahora. Ok, ok. Vamos a ver las copas que tiene. Ok, esto parece algo de la ciudad. ¿Cuál me compro? ¿Cuál te gusta, bro? ¿Cuál te gusta? Bro, esta es una tienda, bro. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? Una Tienda. ¿Cuál es tu color preferido por este? Pero me gusta. La Y. ¿A ti gusta? Sí, sí. ¿Vaya? Sí, sí. ¿Vale? Vida al encontrarse de la ciudad, ¿no? ¿Esto es una favorita local? ¡T動é? ¿Una techie en los textos? eso no me gusta vamos a ver un outfit esto no vale bro por lo menos esto si bro, esto si, esto si esto si, por qué no me dejen comprarlo this outfit is stable for hot temperature por qué no me dejen comprar esto what the fuck tengo que hacer cosas buenas para comprarlo please peruse at your leisure I carry only the finest items ese no me gusta aquí esta el que me gusta ese tampoco no me gusta este no me gusta este no me gusta vamos a comprar esto tampoco puedo comprar esto what the fuck vamos a comprar este vamos a comprar este con esta gore con esta gore con esta gore que habíamos querido antes vamos a comprar este con esta gore yes sir that is a local favorite pero nada, el color, el color debe que hacer matches bro el color debe que hacer matches ese color esta bien creo que estamos bien asi te ves millonario ya eso digo jesus eso digo jesus eso digo jesus yo vengo a comprar yo vengo a comprar un plug el color es el color ¿Qué significa uptime jesus barranc? ¿Qué significa todos esos comandos que has puesto jesus barranc? Ahora la gente no me van a llamar más niños de pueblo. Ahora siempre ya no me van a llamar más niños de pueblo. Vamos a ir a la frente. ¿Qué es eso? No ¿Qué significa? ¡Han que vaciado! ¡Han, vaciado! ¿Quién me enseñó un pollo? Voy a juzgar y el pollo en el barro Voy a juzgar y el pollo, bro Hey Jesus como me veo Como me veo Es que ayer puse un comando Pero el nightboard no funcionó Y ahora no lo da bien Ok ok Creo que me veo guapo Oh shit Así también me veo guapo Así me veo guapo Yes sir What the fuck Déjate la barba así Me puedo ir así ¿Cuál te gusta más bro? Así o así Vasco Ese no Ok 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 La barba What the fuck Que feo Nah con la barba Con la barba What the fuck Creo que estamos bien así Jesus creo que estamos bien así Creo que estamos bien así ¿Cómo la ves? Maybe they never had a bad cut I guess I'm going to be